¡Yay! Aquí Kitty Proch, bienvenido de nuevo a tu tutorial de Adobe Premiere. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos añadir a nuestros vídeos unos filtros de color preestablecidos de Premiere. Aquí tengo creado una secuencia con un vídeo importado que vamos a probar a ponerle filtros de color. Vamos a la pestaña Efectos y tendremos una carpeta que viene de serie con Premiere que se llama Ajustes preestablecidos de Lumetri y la vamos a desplegar. Dentro de ella tenemos 5 carpetas con filtros de color para nuestros vídeos. Por ejemplo, si desplegamos la primera, la de Cinematográfico, tenemos varios filtros para poder aplicar nuestro vídeo. Para aplicarlo seleccionamos uno y lo arrastramos a nuestro vídeo y automáticamente nos aplica el filtro al vídeo. Para quitarlo y probar otro pulsaremos Comando Z o Control Z. Si queremos probar otro filtro, seleccionamos otro filtro, lo arrastramos al clip y se nos aplica. Tenemos 5 carpetas distintas con diferentes filtros a escoger. Tenemos también por ejemplo los monocromo que son blanco y negro. Además podemos ajustar la intensidad de estos filtros. Para ello aplicamos el filtro a nuestro vídeo y tenemos dos opciones. La primera, irnos a Controles de efectos, deslizamos hacia abajo y buscamos el efecto Color de Lumetri y tenemos una pestaña que se llama Creativo. Si la desplegamos buscaremos una opción que se llama Intensidad. Esta opción nos da un valor variable de 0 a 200 para poder ajustar la intensidad de nuestro filtro. La otra opción más cómoda es irnos arriba a la pestaña Ventana y activamos la ventana Color de Lumetri. A mí por defecto se me abre aquí en el panel derecho y buscamos la pestaña Creativo y aquí tenemos el valor de intensidad que podemos ajustar. Además en este mismo panel tenemos aquí una pestaña que se llama Look en el que tendremos todos los filtros juntos que podremos ir cambiando. Y también tenemos este productor que es una manera cómoda de ver cómo afectará cada filtro a nuestro vídeo sin tener que aplicarlo, moviéndonos con la flecha de la derecha e izquierda. Podremos ir viendo el nombre de cada filtro y podremos viendo en el productor cómo afecta a nuestro vídeo. Y aquí finaliza el tutorial, espero que te haya servido ayuda, te veo en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno. ¡Gracias!